¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se ven bienvenidos a un nuevo video de Wild Reef, a que les habla ZomegWafter. Bueno chicos, ayer se nos presentó lo que sería el parche 3.2 de Wild Reef, la verdad que fue una presentación muy emocionante. Vimos todos los campeones y todas las cosas que van a llegar. En esta ocasión vamos a ver, obviamente, hay que hablar del titán de las profundidades, Nautilus, que me encantó. El campeón como se ve, la presentación, todo. Realmente en este aspecto Wild Reef nunca excepciona con el tema de los modelos y cómo se ven los campeones realmente en el juego. La verdad que se ve, es todo un papucho de las profundidades, Nautilus. Y a mucha gente le gustó, así que vamos a hablar un poco del campeón, un análisis profundo de lo que será este nuevo tanque que llegará a la grieta salvaje. Un campeón que puede que sea multi-roll, así que bueno, eso es lo que vamos a comentar acá, un análisis profundo de sus habilidades y todo lo que puede aportar realmente este nuevo campeón a Wild Reef. Y algo que tengo que decir, recuerden que el parche llegará el 11 de mayo, todavía no hay fecha exacta de cómo llegarán los campeones, pero obviamente en las notas del parche ya eso lo veremos, así que faltan unos días nomás para ver qué onda con los campeones. Y bueno, hablemos de sus habilidades, ¿no? Porque lo estuvimos viendo un poco. Su pasiva se llama Golpe Maestro y consiste en que el primer ataque de Nautilus contra un objetivo en fin de daño físico aumentado y lo inmoviliza por un momento. Es uno de los stuns realmente más cortos de los que tiene en su kit, pero es un campeón que tiene muchísimo, muchísimo CC. Así que bastante bien. Pasamos a su primera habilidad, línea de dragado, ¿no? Esta habilidad consiste en que Nautilus arroja su ancla al alcanzar obviamente a un enemigo y Nautilus lo atrae para infligirle daño mágico al chocar con el terreno, atrae a Nautilus hacia esa ubicación, ¿no? El ancla realmente se puede utilizar realmente para conectar con enemigos, pero también se utiliza con el terreno. Así que ojito, porque eso también le da un poco más de movilidad a Nautilus, incluso también le da escape, ¿no? Lo puedes utilizar para ir y correr hacia un enemigo mucho más rápido y también lo puedes utilizar para escapar. Así que recuerden que el gancho o el ancla realmente en esta ocasión tiene también efecto con el terreno del mapa, así que se puede utilizar con las paredes y vas a ver ahí en Nautilus modo Spider-Man, ¿no? Y bueno, pasemos a su segunda habilidad que entonces es muy importante para saber si es multi-roll o no, ¿no? Segunda habilidad que se llama Ira del Titán. Nautilus obtiene un escudo temporal al estar activo y sus ataques infligen daño prolongado a su objetivo y a los enemigos cercanos. Así que también tiene AOE, obviamente, ¿no? Puedes estar ahí pegando y a los enemigos alrededor también le vas a hacer un poco de daño. Y eso también obviamente va para los minions, las oleadas, incluso obviamente para los campamentos. Así que es importante esa segunda habilidad de Nautilus que se ve bastante bien en cuanto a la velocidad, ¿no? A lo que pega realmente el campeón, ¿no? Pasamos a su tercera habilidad, aguas revueltas. Y es que Nautilus crea tres ondas explosivas a su alrededor, cada explosión infringe daño y ralentiza a los enemigos. Además de tener CC, también es un campeón que ralentiza. Y como digo, su equipa de habilidad es realmente bastante completo. Si te pones a ver, combina bastante bien con lo que sería el campeón. Y por último, tenemos su definitiva carga de las profundidades. Nautilus lanza una onda expansiva al suelo que persigue a su oponente y esta onda expansiva hace pedazos la tierra. Lo que lanzan los enemigos obviamente por los aires. Cuando alcanza a lo que sería el enemigo y la onda expansiva realmente estalla, ¿no? Lo que lanza por el aire y aturda el objetivo. Eso también es importante porque si tú te atraviesas, de hecho lo vimos ayer en lo que sería la presentación, si alguien va por el medio, justo cuando Nautilus lanza la ulti, también. Todo lo que pase por el medio en Nautilus va por los aires. Así que es algo muy interesante de este nuevo campeón. Y bueno, realmente las dudas que tenían los jugadores con respecto a este campeón, pasemos primero a su primera habilidad, la Q, ¿no? Algún tipo de hitbox, que para los que no conozcan, bueno, en PC hay algunos bugs, sobre todo con Nautilus. Es un campeón muy polémico en cuanto a que, bueno, te tira un ancla para un lado que no te va a dar supuestamente y te termina dando, ¿no? Eso es un hitbox. Y yo creo que lo que vimos un poco ya en la presentación es que, al menos, no parece así. Yo creo que en Wild Rift, de hecho, no existe casi hitbox. De hecho, es muy raro ver alguno. Si lo han visto, no sé, pero yo realmente no he visto ninguno. Y en ese aspecto, obviamente, está mucho más pulido que PC. Así que yo creo que Nautilus no va a ser un problema. Como todo, su ancla es gigantesca. Así que, obviamente, si agarra algún pixel de tu campeón, obviamente te va a agarrar el ancla. Pero no va a ser tan mentiroso como en PC. Así que en ese aspecto creo que tienen que estar un poco más tranquilos, ¿no? Contra Nautilus. Y hablando de su segunda habilidad, que como venía comentando, es realmente lo principal para saber si Nautilus se va a poder llevar en otro rol. Recuerden que si un campeón se quiere llevar en la jungla o en top, lo importante es saber cómo limpia, ¿no? Obviamente, Rayo no nos mostró a Nautilus en otra forma, dándole básicos a algunos míos, algo por el estilo. Eso hubiera sido una tremenda, tremenda pista. Pero yo creo que el campeón, por lo que vi ayer, y por lo que se ve realmente en la presentación, sí va a poder limpiar un poco, al menos. Así que, obviamente, ya veremos a qué nivel, pero yo creo que sí va a poder limpiar un poco. Y bueno, con los ítems que hay, yo creo que va a ser bastante bueno para él, ¿no? Sobre todo para los que quieren llevar los otros roles, no quieren ser supports. Pero, pero, que sería el rol principal del soporte, yo creo que Nautilus va a estar muy fuerte, va a ser de los supports más fuertes del juego, ¿no? Teniendo en cuenta también las nuevas runas que vienen, y creo que le viene bastante bien a Nautilus todo este hecho de los tanques, del CC que tiene. Tiene muy buena iniciación, como digo, tiene prácticamente tres stunts. También puede movilizar, puede ralentizar a un campeón. Y también tiene movilidad, que eso, por eso, se llama un poco de que, bueno, puede ir a la jungla, porque sí, tiene movilidad. Y va a andar por ahí, como digo, como un Spider-Man, con el ancla, realmente, por las paredes. Pero sí se puede mover rápido el campeón. Y yo creo que va a ser, realmente, uno de los campeones más interesantes que vamos a tener en los últimos tiempos, al menos en el rol del soporte. Y, como digo, cuidado, cuidado con Nautilus en más roles en Wild Rift. Así que, bueno, chicos, realmente no sé qué les parece a ustedes. Yo creo que el campeón de mí está genial. Está muy bonito. A mí me gusta, realmente, cómo se ve. Y creo que, sin duda alguna, va a reventar en la grieta salvaje. Además, estoy seguro que va a ser el campeón que va a salir en lo que sería mayo. Pero yo, quizás, junto con Pyke, yo creo que en el orden que los presentaron es el orden como van a salir. Lo que nos queda saber es si Pyke va a salir junto a Nautilus con algún tipo de evento, o si va a salir uno, después otro, y después otro. Así que, en el caso de Nautilus, que fue el de la portada, y fue el primero que presentaron, creo que sería el primer campeón, pero aseguradísimo, que va a salir, realmente, en esta versión 3.2. Así que, bueno, chicos, en los comentarios, qué opinan de este campeón, qué les parece, si les gustó o no les gustó, y mucha gente que realmente le tenía ganas, y que les encantó, realmente, lo que sería Nautilus en Wilder. Así que, bueno, está leyendo sus comentarios, como siempre, aquí les habló su amigo After, nos vemos en la próxima, y hasta luego.